Lentamente Lentamente subo, los peldaños de mis días Subo, y sin querer asumo Que ocupo un espacio en tu mundo Soy parte de la historia de mi vida Buscando formar parte de su historia Soy el que canta que tu cara cada mañana Emana paz en mi despertar Y tu mirada me basta No le hace falta ya nada más Nada más Oh, 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 nada, nada más Oh, 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 nada más Casi sin darme cuenta Pasaron años Pasaron años Como el viento en tus ojos Como febrero en tus labios Compañera de viaje, mi aventura Mi víctima de sangre, mi locura Soy el que canta así Tu cara cada mañana Emana paz en mi despertar Y tu mirada me basta No le hace falta ya nada más Nada más Oh, 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 nada, nada más Oh, oh, nada más No le hace falta ya nada más Nada más Nada, nada más Nada, nada más Nada, nada más